El Cerro Colorado El Cerro Colorado ¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, el tuyo vos me entregaste, con engaños hacia el mío penda lo despedazaste Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando, compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando Música Música Me encontré con una bruja y al despertar, me he encontrado con mi suegra, se va a quedar Salamá, mamá, mamá, llévatela Mi chacarerita donde es la sin sol Marchadito y por las noches sale mejor Salamá, mamá, mamá, yo soy señor Música Me acompaña la esperanza en la soledad Cuando se va el guay la bullo por esa litor Y le dile chacarera a esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Fue mucho mi penar andando lejos del pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí Es hora o la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No sé lo que sea de usar cuando te sirva y nada más La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la frena De mi hueso piel y sal, ahora en mi suelo natal ¡Gracias! ¡Gracias!